Vamos a llamar a Instagram, cantora San Juanina, pero más por la dobella, San Juanina. Me he adoptado ya acá. Bien, ¿vamos a hacer un balcecito, me parece? Claro que sí. Vamos a hacer un balc. Un balc muy querido. Muy conocido. A ver si se animan a cantar. La casa tenía una reja pintada con quejas y tantos de amor. La noche llenaba de ovejas, la reja de hiedra y el viento balcón. Recuerdo que en todas las heridas, si yo te leí, me quedé su mejor. Y ahora en el pecho del tiempo, leyendo esos versos, yo era un loco. Los años de paz que han pasado, pasado, han registrado el vida, en tanto sidencio. Y en aquel pedacito desierto, sé que no. Cuando me llaman, mi amor, me gustan los pasados, terribles, malvados. Dejando esa esperanza que no les llega. Y recuerdo tu texto travieso, después de aquel beso, no van a abrazar. Y recuerdo tu texto, después de aquel beso, no van a abrazar. Y recuerdo tu texto, después de aquel beso, no van a abrazar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!